Bueno, en el día de hoy quiero hablar con ustedes de quién es el verdadero mensajero Dolor Dumare. Cuando hablamos de mensajero Dolor Dumare tenemos que saber que en el plano celestial, en la dimensión del más allá, tenemos ciertos irumolés que sirven de mensajeros Dolor Dumare. Uno de los primeros es el irumolés que se llama Ayagúmolés, que además de Ayagúmolés, que es el adivino del cielo, existe también diferentes mensajeros Dolor Dumare, que entre esos mensajeros también está, por ejemplo, Adi, que Adi es el hijo de Elebu, y tenemos también a Olomiriyun, que es el que autoriza todo lo que Ori Chanlao Batalá va a hacer en el cielo. O sea, Olomiriyun es el irumolés que certifica quien sella todos los dictámenes de Batalá en el cielo. Entre otros irumolés también que existen, que de hecho eso lo pueden encontrar en Olodumotruponcana. Entonces, debido a la naturaleza espiritual y celestial de Olodumare, Olodumare es una divinidad que no es vista por nadie, por lo menos físicamente. El único que sabe en dónde vive Olodumare es la divinidad que está más cerca de Olodumare, que es Obatalá, que de hecho es la divinidad quien hace la adivinación para Olodumare y extrae la lectura de las sagradas leyes celestiales. Olodumare no come con nadie porque el único sacrificio que se le hace a Olodumare es el sacrificio del carácter conductual de la persona, del ser humano. Y esto es un honor a sus tres nietas, las tres nietas de Olodumare, que a su misma vez son las tres hijas de Obatalá, que son a su misma vez las tres esposas de Orúmila. ¿Quiénes son las tres nietas de Olodumare? Que son las tres hijas de Obatalá, que son las tres esposas de Orúmila. Iguapelé, Iguasurú y Guarere, que son el buen comportamiento, la buena paciencia y el buen carácter. Entonces, Obatalá se dice que viajó, viajó alrededor del mundo para supervisar las obras de los seres humanos. Y esto Obatalá lo hizo por un vehículo espiritual que se llama Akonjo. Akonjo, el cual es una divinidad que tiene la capacidad de viajar todo el mundo tres veces más rápido que la rapidez de la luz e instantáneamente regresar a su lugar de origen. Y Obatalá, se dice que Obatalá también se desplazaba hacia el cielo para llevarle los mensajes a los Dumares en otro vehículo llamado Aperé y Orumbo. Que Aperé y Orumbo, bueno, ya vamos a hablar de ese irumolé en otro momento. Entonces, durante una de las visitas de Obatalá, se dice que había sido recompensado con una espiritualidad, con un irumolé llamado Ibikunlé, que Ibikunlé es el nombre celestial del erindilogun, del dilogun, del caracol. Ibikunlé es el nombre celestial en el cielo, en la tierra. Se llamó erindilogun, se llamó dilogun, se llamó caracol en la tierra. Pero en el cielo se llamó Ibikunlé. Y él, Obatalá, le hizo adivinación a muchos, incluyendo a los diferentes reyes de las ciudades de Yorubas, que por eso es que quedó estipulado que el símbolo de rey en la tierra y en el cielo sería el dilogun, el erindilogun, Ibikunlé, el caracol, el cual es la palabra sagrada de los orichas. El caracol es la palabra sagrada de los orichas, pero los orichas son los mensajeros originarios de Olor Dumare. Entonces, si el caracol es la palabra sagrada de los orichas y los orichas son los mensajeros originarios de Olor Dumare, quiere decir que, por ende, el caracol dilogun, erindilogun, es el mensajero directo de Olor Dumare, caballero. No lo duden, los yorubas nunca lo han dudado, nuestros ancestros lukumí nunca lo dudaron y se lo confirma hoy el doctor Obavorete de Abielas Gayú con conocimiento verídico y literatura fidedigna. Y si está de acuerdo conmigo, denle un like, suscríbanse al canal de YouTube y compartan esta directa. El mensajero de Olor Dumare y la palabra sagrada de los orichas. Hacocha.